¿Qué tal? Saludos, bienvenidos al canal de Motosan. Vamos ya con las noticias más importantes de este jueves 27 de mayo. Hoy destacamos esos rumores con la posibilidad que existe de que los pilotos de MotoGP batan un nuevo récord de velocidad punta en el circuito de Mollelo. Vamos a hablar de esta noticia y de muchas más en el vídeo de hoy. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Comenzamos con Marc Márquez, que ha analizado en Sky varios asuntos en torno a la temporada de MotoGP, entre ellos la continuidad de Valentino Rossi en el campeonato. Marc dice que su enfoque es admirable, pero que el italiano y él tienen mentalidades diferentes. Cuando ya no pueda ganar y luchar por las victorias, me detendré, admite el piloto de Honda. Ciñéndose a la actualidad, Márquez espera volver a ser completamente el de antes después de las vacaciones de verano, a partir de Austria. Reconoce que ahora le falta fuerza y resistencia, pero que cuando todo salga bien, su estilo de conducción mejorará y los tiempos bajarán. Si tiene que mojarse para elegir a un favorito para el título este año, Marc se decanta por dos pilotos, Fabio Cuartararo y Peco Bañaya. Además, destaca del de Ducati, que es fuerte y constante y que no tiene la presión de tener que ganar el mundial por la fuerza, asemejándolo con el caso de Joan Meir el año pasado. Seguimos, Valentino Rossi estrenará, como de costumbre, un casco especial para el Gran Premio de Mugello. Aldo Drudi diseña los cascos del Doctor desde hace muchos años. Hace unos días almorcé con Valentino, dice, y pensamos en el nuevo casco durante horas. Drudi no ha querido desvelar ningún detalle acerca de los gráficos porque dice que son ultra secretos. Con Valentino Rossi existe la costumbre de cenar en su autocaravana con unos amigos y descubrimos el casco, dice Aldo Drudi. Hacemos fotos bonitas que nunca publicamos y las guardamos como recuerdo. Este año no podrá celebrarse esa ceremonia debido a las restricciones, por eso explica que todo deberá estar listo antes del viernes, porque no podrán entrar en el paddock. Drudi no quiere desvelar nada, pero adelanta que será un casco surrealista y que nos hará sonreír como siempre. Es una idea latente desde hace muchos años, ahora ha llegado el momento. Más de 20 años lleva haciendo Valentino este ritual y todavía nos mantiene en vilo antes de cada Gran Premio de Italia. Zarco llega con ambición al Gran Premio de Italia y afirmando que Marc Márquez no es humano. El piloto del Pramac Ducati dice que en su vuelta en Portimao ya vimos al Marc Márquez de antes. Un Marc que ya vuelve a tomar riesgos y que, según Zarco, es inteligente y no los ignora a pesar de ir rápido. El francés se marca el campeonato como el objetivo final. Dice que estar en un equipo satélite no te impide pensar en el título y que Ducati tiene en el Pramac otro equipo oficial y eso es lo que hace diferente a la casa. Una tendencia que los demás fabricantes han copiado. Se está hablando mucho de un nuevo e hipotético récord de velocidad punta en Mugello. Zarco cuenta que sus amigos le insisten en que alcance los 370 km por hora, pero el francés admite que estaría satisfecho con los 365, que ya serían más de 100 metros por segundo. Dale a like a este vídeo y suscríbete al canal de Motosan si todavía no lo has hecho. También puedes activar la campanita para estar siempre al tanto de lo que pase en el Mundial de MotoGP. Continuamos con Miquel Epirro, que será quien sustituya a Jorge Martín en el Pramac Ducati en esta próxima cita de Mugello. El italiano alaba a su compatriota Valentino Rossi y dice que merece un monumento. Independientemente de los resultados de este año, ver a un piloto con su empuje y motivación a los 42 años es simplemente maravilloso. Chapo, tiene todo mi respeto. Eso es lo que dice un pirro que ha podido hablar con Jorge Martín. El piloto madrileño le ha transmitido su mejoría y que está muy entusiasmado, pero prefiere volver cuando esté totalmente recuperado. Pirro cree que con esta semana extra de descanso Martín podría volver a la pista en Barcelona. El italiano atribuye el gran momento que están viviendo en Ducati al trabajo constante que han realizado desde la GP15, que fue la primera moto de la era de la línea. Cada año hemos crecido. El año pasado, por ejemplo, los neumáticos cambiaron, así que tuvimos que rehacer el proyecto para adaptar la moto a los neumáticos. Alex Gribillé analiza la situación del Mundial de MotoGP antes del Gran Premio de Italia. Se fija en Ducati. Dice que el piloto más consistente es Peco Bañaya, que siempre sabe estar en posiciones de podio. De Jack Miller dice que es un piloto más explosivo y siempre es importante ir a por la victoria. Y ojo porque no descarta tampoco a Johan Zarco. Su pronóstico para la carrera de Mugello es Bañaya primero, Cuartararo segundo y Miller tercero, es decir, dos Ducati y una Yamaha en el podio. Y está claro que Ducati ha hecho una gran moto y probablemente estemos ante la mejor desmosedici de la historia, afirma Gribillé. Esta Ducati funciona bien para todos los pilotos de la marca y todos van rápido. Gribillé explica que la Ducati tracciona muy bien en la última curva en Mugello y que si salen emparejados se va a llevar la victoria a la marca italiana, aunque también hace hincapié en la importancia de los neumáticos. Su desgaste va a ser determinante, asegura, y en ese aspecto Yamaha es superior, por lo que Cuartararo podría luchar perfectamente por la victoria. Danilo Petrucci ha sido el último piloto que ha ganado en Mugello. Lo hizo en el año 2019, pues la temporada pasada no hubo carreras en este circuito. Aquel año el italiano se llevó la victoria venciendo a dos grandes pilotos como son Marc Márquez y Andrea Dovizioso. Las tensiones con su excompañero en Ducati probablemente comenzaron allí. No se tomó bien ese adelantamiento, explica Petrucci. Tal vez no lo esperaba o pensó que debería ser reverente, que no me interpusiese en el camino de la pelea entre él y Márquez. En Holanda, dos semanas después, hubo varias discusiones. Aquella fue su primera victoria en la categoría reina. Petrucci ya ha cerrado su capítulo con Ducati. Ahora su puesto lo ocupa un Jack Miller por el que el italiano está feliz y cuenta que es su amigo. Es el único con el que después de una carrera me tomaría una cerveza, admite Petrucci. El ahora piloto de KTM reconoce que el australiano ha demostrado tener algo más que él y por ello salió de Ducati. Vamos ahora con el tema que destacábamos al principio del vídeo. Llegamos al gran premio de Italia y todo el mundo habla de batir el récord de velocidad punta. La recta principal del circuito de Mugello, de más de un kilómetro, invita a ello. Pero ¿qué piensa sobre esto Peco Bañalla? El italiano dice que las Ducati dan miedo y pueden ser capaces de romper el récord y alcanzar incluso los 365 kilómetros por hora. Pero ojo con lo que añade Bañalla. Cuidado con San Donato que luego hay que frenar. Otro de los retos para el piloto italiano, quizás más importante que un récord de velocidad punta, es el de conseguir su primera victoria en MotoGP. Si tengo que pensar en la primera victoria hay que imaginarse haciéndolo a lo grande, aquí en Mugello explica. Pero no me pongo la victoria como meta, de lo contrario seguro que no ganaré. Aunque en Mugello no habrá aficionados en las gradas, Bañalla destaca la pasión de los aficionados de Ducati y la gran historia que tiene la marca. Ahora que llega el gran premio de casa espera tener un buen fin de semana, estar delante y poder conseguir para la marca el mejor resultado posible. Ahora es momento de pediros vuestra opinión sobre uno de los asuntos más destacados en el día de hoy. Déjanos un comentario con tu opinión si piensas que este fin de semana en Mugello se alcanzará un nuevo récord de velocidad punta y la importancia que tú crees realmente que tiene. Te leemos en la caja de comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mañana volvemos de nuevo con toda la actualidad del mundial de MotoGP. Mientras tanto puedes consultar nuestra web motosan.es y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte nada de lo que pasa en el mundo del motociclismo. Gracias y hasta mañana. ¡Gracias!